No mames, no mames, no mames, no es mi canción, wey No mames, no mames Mi canción, wey Tú estás con alguien y yo con mis velas Cuando te amas Si no lo pegue a tu siento desfiesta Nada más hacerte caso Música No existe, pa' mí no existe, es tu papel, aquí me pides ganando Pero me disculpa, me chico del control, cero de excusas Sólo yo sé que tengo la duda No miras que si eres nuevo, tomamos caguamas, me pides ganando Sonido de beatings No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!